¿Qué es la cantidad de planes sociales? Los empleados en negro y la cantidad de vendedores ambulantes, un tema que se tiene que resolver con la reubicación de los vendedores ambulantes que estuvieron en el microcentro hasta hace unos meses y que todavía no se terminó de concretar porque ellos están divididos, están separados en dos grupos. Pero esto nos permite a nosotros analizar sobre esta situación, la fragilidad social que tiene Tucumán para evaluar correctamente las respuestas que tienen que venir por parte del Estado. Vamos a hablar también sobre el Teatro Mercedes Sosa. El gobierno cuando expropió la ex Cineplaza que estaba en manos de una iglesia, ese espacio era un espacio en el cual tenían acceso solo los fieles a esa iglesia. Ahora es un espacio que se abrió para toda la comunidad. Bueno, se inauguró el sábado, fue una inauguración imponente, llena de emoción. Vamos a hablar sobre la proyección que tiene este espacio para toda la comunidad. Otro de los temas, ustedes saben muy bien que el gobierno nacional restableció las paritarias. ¿Qué le dicen los trabajadores que convocan al paro que tiene que hacer el gobierno? Para completar su buena obra en favor de los trabajadores, le piden que revea el impuesto al trabajo, el impuesto a las ganancias, y además que revea esto de las asignaciones familiares, porque se pagan solo a ciertos trabajadores que ganan hasta un cierto monto. Entonces le están planteando estas, entre otras consignas, por las cuales se convocó al paro. Y vamos a estar hablando sobre estos temas. A ver, es un gobierno nacional que benefició a los trabajadores. ¿Por qué no toma estas dos decisiones? Otro de los temas que vamos a hablar. Seguimos preocupados por los embates que sufre la industria o la actividad azucarera por parte de las provincias de Cuyo. Nosotros esperamos que termine bien esta historia. Porque si Tucumán no se prepara para enfrentar como corresponde este embate, las consecuencias sociales pueden ser muy grandes. Porque estamos hablando de una industria o de una actividad señera en nuestra provincia. Hasta ahora el gobierno y los distintos sectores productivos reaccionaron a la altura de los desafíos. Ahora, no hay que relajarse. Porque todavía el debate, la pelea no se dio. Tenemos que ver cuál es la estrategia que tiene la economía regional de Cuyo y saber cómo se va a defender a la actividad azucarera. Y vamos a hablar también sobre la adhesión de Tucumán a la ley nacional de estupefacientes. Una decisión crítica debido a que hay que adaptar todo el sistema judicial y además hay que crear el sistema policial necesario para enfrentar a todo lo que es el tráfico de menudeo de drogas. El microtráfico de drogas. Perseguir a los dealers, a la venta pequeña, que hoy está en manos de la Policía Federal y la Justicia Federal. Va a pasar a manos de la provincia. Es una decisión crítica. Si Tucumán no da los pasos que tiene que dar para enfrentar este tema, podemos ir a un fracaso enorme. Son los temas de este programa, después de los auspicios, nuestro primer invitado.